en nada, empieza a tener problemas con ellos y entonces le inventan una serie de delitos, le inventan de que se había quedado con un porcentaje cuando la liquidación de la mina de cananea. De pasta de concho. O de pasta de concho. Y se tiene que ir al exilio. Se va a Canadá. Yo hago una gira en campaña. Desde siempre estuve defendiendo a los mineros y... Sí, ellos lo recuerdan. A Napoleón. Porque me pareció, entre otras cosas, un acto de prepotencia. ¿Cómo? A ver, tú no te alineas si nosotros somos los que mandamos. Estierro. Como en el porfiriato, ¿no? Encierro, entierro o destierro. Eso nunca lo he permitido, ni lo voy a permitir. Voy a una gira a Europa y los dirigentes del movimiento obrero de Gran Bretaña, de Inglaterra, me dicen que era una injusticia que Napoleón estuviese en el exilio, porque estos mandaron. Y nosotros intervenimos para que él regresara y con el propósito de que no se ensañaran en contra de él, aquí se le propuso que fuese legislador, el movimiento nuestro, para protegerlo, porque era una injusticia. En ese tiempo, todos estos grupos, porque no solo son tres, cuatro, cinco grandes empresas mineras, sino, pues, son las cámaras, todas las cámaras, nos reclamaron muchísimo. Me enfrentaban diciendo que cómo protegíamos a una gente con malos antecedentes como Napoleón. y no nos importó, actuamos con principios. Ahora, pues, vamos avanzando, pero es un proceso. Acabamos de tener una diferencia con Germán Larrea. Se resolvió lo de una concesión en el ferrocarril del Istmo. Teníamos que recuperar esa concesión porque es un asunto de seguridad nacional y porque es fortalecer lo público. Tenemos que respetar los derechos de los empresarios, de los particulares, pero siempre tenemos que poner por delante el interés público, el interés de la nación, por legítimo que sea el interés particular, siempre tiene que estar por delante el interés de todos los mexicanos, el interés público. Entonces, ya se arregló. Y desde luego, pues, quisieran dirigentes y también los trabajadores. Pero, este, dirigentes agraviados. Es como lo que ayer me planteaba, ponga una mesa para que vengan a presentar sus quejas todos los damnificados de la política neoliberal. Imagínense. Entonces, ¿cuántos afectados? Millones. Entonces, sí estamos nosotros buscando reparar daños, enderezar entuertos, encaminadas al país por la senda de la justicia. Pero es un proceso. Y lo tenemos que hacer convenciendo, persuadiendo. Y siento que hemos avanzado. En otras circunstancias, por ejemplo, en este caso de Germán Larrea, hubiese sido muy difícil convencerlo de que es importante que el Istmo sea una zona de seguridad nacional para defensa de nuestra soberanía como país libre, como país independiente. Y ya se logró. Y así hemos logrado otras cosas. Por ejemplo, el destinado Alberto Valles, antes de fallecer, me buscó para decirme yo quiero ayudar en esta nueva etapa. porque creo en lo que está haciendo y no era esa su postura antes. Pero ya con el paso del tiempo mantuvo con nosotros una actitud de mucho respeto incluso ya cuando estaba este pues más enfermo me vino a ver para decirme que iba a llevar a cabo la entrega de sus empresas y que en los consejos de administración de sus empresas iba a quedar su hijo. de su hijo. ¡Gracias!